Bueno, y hoy empezamos con lo que más nos gusta, que son los estrenos, y aquí les solucionamos el plan del fin de semana a todos nuestros televidentes. Hoy los invitaré al lanzamiento de una película colombiana que aborda temas muy bonitos como la familia, la lealtad, la solidaridad y la unión. ¿De qué murió el maestro? Infarto masivo. ¿Familiares? Amigos. Esta semana llega a las salas Los Ajenos Fútbol Club. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Ahí lo se hace. La historia de cuatro marineros jubilados que se prometieron acompañarse en la soledad de la vejez. Sin embargo, la vida se les complica cuando el dueño del astillero donde viven muere y aparece Martín Ibañez, la hija del difunto, con el objetivo de dejarlos en la calle. ¿Cómo? Se lo comieron, se lo bebieron, parásitos. Ella regresa después de 25 años de abandono a reclamar algo que por derecho le pertenece y resulta que por esas cosas del destino todo cambia radicalmente. Pero los ajenos encuentran una solución a todas sus deudas, participar en el torneo de microfútbol del barrio. ¡Rebirme, chonielo! Todas las tetillas, tinti. Un equipo de microfútbol de personas de la tercera edad, de hombres de casi 80 años que tienen que jugarse la vida básicamente en las canchas de microfútbol de los barrios para tratar de no perder el astillero que ocupan, la casa donde ellos viven. Lo único decente que se puede hacer es respetarle la última voluntad a la gente. Los ajenos fútbol club se destaca en el apartado técnico por ser la primera película en Latinoamérica en filmarse en alto rango dinámico, una tecnología que mejora los detalles y la iluminación de la imagen. 36 goles en 28 cotejos. Están muy orgullosos también porque es la primera película en Latinoamérica que se rueda y se posproduce en HDR. Es un salto tecnológico enorme, es un salto de calidad. La gente va a ver una película, una imagen, sobre todo una imagen depuradísima que está muy, 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 muy lejos de la imagen tradicional. Una pregunta así al aire. ¿Quién es Didier Hena? No puede dejar de ir a ver los ajenos fútbol club. Una comedia que promete ser diferente a cualquier otra historia del cine colombiano, aprovechándose de un humor más negro, pero que al final les dejará a todos los colombianos una gran enseñanza. Aunque los amigos tengan diferentes formas de pensar, de existir, pero hay que tolerarlos, pero hay que darles mucho amor y mucho respeto. Martina, usted no está sola. No la vamos a hacer quedar mal. Los ajenos somos nosotros. ¡Esto está listo! ¡Esta batalla está por comenzar!